¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les traemos este pequeño unboxing acerca de Hela de Marvel Legends Thor Ragnarok. Ya ha llegado, es una figura bastante cotizada y bastante buscada. A pesar que la serie acaba de salir, pues es una figura impresionante la cual no queríamos dejar pasar para que ustedes chequen el tipo de molde, pintura y cómo viene. Y si no la tienes y si aún así no la has conseguido, la verdad es que no sé qué es lo que estás esperando para poder tenerla en tus manos. Debido a que es una gran, gran, gran figura que pues muy pocos moldes de Marvel Legends se han hecho exclusivamente para personajes y este es uno de ellos. A lo cual pues estamos bastante emocionados para mostrarles esta Marvel Legends Hela. Aquí está, completamente nueva, esta es original, no ha salido Clone y esperemos que pues no salga porque realmente no le haría tributo a la belleza de la figura. Viene con las buff para formar a Hulk Gladiator que pues ahora y recientemente desde la wave de Spider-Man Homecoming las buff vienen bien protegidas en este tipo de blister por la parte de atrás de los personajes. Esto pues consideramos o creemos que es para evitar los robos en los supermercados o en las tiendas departamentales donde pues venden estos artículos, ¿no? Ahí estoy aclarando la imagen para que ustedes puedan apreciar el nivel de detalle que tiene el martillo. Incluso me encanta este tipo de color metálico que no es única y exclusivamente en la superficie sino que parece ser interna y que provoca que la pieza que a pesar que es de plástico, es un plástico pues flexible, se puede ver como un metal o pues una especie de material rígido que nos provoca la sensación que es como un mármol, una especie de mármol, esta sensación así más o menos transparente que nos gusta mucho, me gusta mucho a mí en lo particular. Tiene un buen molde, un buen nivel de detalle, el martillo. Además la buff, pues bueno es este, el brazo de Hulk que me encanta el nivel de detalle que le han metido. Es un poco más grueso este Hulk o un poquito nada más más grande que los Hulk que hemos tenido anteriormente. Tanto en la serie de la era de un tron, mucho más grande que esa serie, la serie de los exclusivos de Walmart, Avengers 1 y pues también más más grande y casi casi podremos asemejar que ya casi llegan al tamaño de los Marvel Selects. Me falta mucho todavía del tamaño pero está acercándose, está acercándose. Aquí tenemos a Hila la cual trae una cabeza extra. Bueno de hecho son dos cabezas, de hecho prácticamente vas a poder tener dos personajes en uno. Vamos a tratar de acercar y de observar el nivel de detalle de la cara, es impresionante. Me encanta, creo que es una de las mejores caras o de los mejores rostros que han venido sacando. Próximamente vamos a subir el video de Gamora que también es una chulada, está idéntica al personaje. Y también aquí me encantan los detalles, tanto de las cejas, de los ojos, el sombreado, el brillo que le ponen en los ojos. El nivel de detallado está increíble. Ahora entiendo por qué es una de las figuras más buscadas. Muchos en las imágenes promocionales veían al rostro como si estuviera completamente blanco. Pero no, si tiene su color de piel, es pálida. Eso sí, me fascina sobre todo el nivel de detalle de pintura que está encima de las cejas. Chéquenlo. Bueno, no sé si se puede ver aquí en el video, pero cuando ustedes tengan a la suya, pónganle mucha atención. Tiene las venas, unas venas detalladas encima de las cejas. Que a simple vista no la ves mucho, pero si te acercas lo puedes notar. Está increíble el nivel de detalle de esta cabeza. Para poder sacar a esta gila de este empaque hay que quitar primero la capa porque está en la parte de atrás del blister. Y posteriormente hay que quitar la cabeza. Esto debido a que la cabeza está por la parte de atrás del blister y el cuerpo por la parte de adelante. Es muy buen detalle por parte de Marvel Legends para que no haya robos hormigas y demás en los supermercados. Este es, como les comentaba, el primer personaje. Sin su modo de batalla o la forma normal. La figura es muy alta. Es bastante alta. Es impresionante el nivel de detalle en cuanto a la textura, a la ropa. Tiene textura en el pantalón, textura en el traje. Aquí está perfectamente bien diseñada. Y en toda la parte del traje tiene textura. Es una textura como una malla. Los relieves de su traje o de este tipo de armadura es un verde metálico que brilla a la luz. Pero no, como les comentaba, de algunas otras piezas que no se quedan nada más en el metálico. Sino que le da profundidad como en el martillo de Hulk. Entonces, pues para esto tiene bastante nivel de detalle. Incluso en los hombros. Me encanta este nivel de detallado. Que pudieron coordinar los hombros. Que tiene una especie de hombreras. Que no abarca incluso la piel o el hombro en cuestión. Pero sí tiene su hombrera en la parte de abajo del hombro. Esto da un movimiento un poco limitado. Lo cual en lo particular yo no le veo problema. Es la figura bastante alta. Es delgada como el personaje. Y me encanta. Ahora vamos a ver por qué les digo que tenemos a dos personajes. Pues bueno, este es un modo, no sé cómo llamarlo. No hemos visto la película. Como de batalla. La articulación del cuello está perfectamente bien hecha. Para que no puedas tener problemas y no se vaya a romper. Y aquí está con la capa. Así se ve impresionante. Es material flexible. Sus cuernitos, sus astas. Y pues en la cabeza está también muy bien detallada. La capa también es muy flexible. Es de esos materiales que no se pueden pintar. Que solamente están hechos con la pieza ya del color. Tiene un poco aquí de degradado en verde. Y la pieza es impresionante. Flexiones. Se abre, se cierra. Hacia arriba, hacia abajo. Movimiento en la parte del muslo. Movimiento en las rodillas. Tiene doble articulación en la rodilla. Tiene movimiento en el pie. No tiene la punta movible. Igual en la otra pierna. Movimiento en el torso superior. No hay movimiento en la cintura. Lo cual no le vemos problema. Y es perfecto. A mí me encanta. Porque así se le puede ver la silueta mejor. Marcada de la cintura. De las caderas. Y pues movimiento en los hombros. Hacia arriba, hacia abajo. 360 grados. Hacia adentro y hacia afuera. Movimiento en los codos. En las muñecas. Nada más en 360 grados. No hay movimiento hacia adelante y hacia atrás en las muñecas. Esto nada más en la muñeca derecha. En la muñeca izquierda sí lo hay. Hacia adelante, hacia atrás. Y 360 grados. En el cuello. Hacia abajo, hacia arriba. 360 grados. Y la puedes inclinar. Nada más levemente. Está increíble señoras y señores. Viene además con su espada. La cual pues nada más es un. Es un pedazo de plástico. Obviamente. Que está con nivel de relieve bastante detallado. Hubiera agradecido un poco de. De difuminado en. Plata. O degradado. Para que se viera como raspones del hierro. Pero pues. Se lo haré posteriormente. Sin embargo. Este plástico flexible. No se presta mucho. A la pintura. Se despega. Se vuelve chiclosa. Es una. Figura. Que vale mucho la pena tener. Es de las más buscadas. Yo la encontré. Afortunadamente. No estaba disponible en los supermercados. La compré en línea. Pero. Si ustedes la ven. No duden en adquirirla. Estamos. En este canal. Para servirles. En la parte de abajo. Puedes encontrar mis redes sociales. Puedes encontrar. También. Donde. Donde ponerte en contacto conmigo. Chécate las páginas. En donde ando. Dale me gusta al video. Suscríbete al canal. Para más actualizaciones. Como estas. Activa las notificaciones. Y. Hasta la próxima. Puedes. ¡Gracias!